Hoy nos encontramos en la antigua estación del ferrocarril de la Valdezafán de Valjonquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tenemos este próximo fin de semana meteorológicamente hablando. Estamos en un lugar que invita a disfrutar del aire libre y precisamente este fin de semana va a haber ratos para todo. Vamos a comenzar ya esta tarde, ven que lucen los cielos despejados, no hay precipitaciones y mañana, sábado, por la mañana también se va a mantener este ambiente bastante despejado. Vamos a ver porque ya a última hora de la tarde nos empezará a entrar una borrasca que cruzará una vez más, un fin de semana más, sí señores, España de norte a sur. Veremos a ver aquí cómo nos afecta, pero como mínimo lo hará de forma indirecta y puede provocar algunas precipitaciones débiles y aisladas, como decimos, en la segunda mitad del sábado. El domingo esa borrasca nos afectará con más ganas y se producirán precipitaciones débiles localmente moderadas que afectarán a cualquier parte del territorio con temperaturas, eso sí, que no descenderán excesivamente y con una cota de nieve que estará por encima de los 1.400 o 1.500 metros de altitud. Volviendo precisamente a ese domingo, todo dependerá finalmente de dónde se posicione esa borrasca, pero en principio parece que va a ser una regada no demasiado importante, pero sí que es verdad que lloverá sobremojado. Así que bueno, atención una vez más ríos y barrancos, sobre todo en momentos en los que llueva de forma intensa y también cuidado con desprendimientos y por supuesto con las carreteras. Por lo demás, como decimos, el ambiente va a ser templado, incluso más cálido para la época de año en la que estamos. Y hoy nos despedimos con un refrán que dice que febrero, febrerín, el más corto y el más ruin, haciendo referencia precisamente a lo corto del mes y a lo inestable también meteorológicamente. Que pasen un feliz fin de semana.